Jijiji Mira! Mira! Pero si te mira bonita pues Quedense ahorita, vamos a ir para los columpios Unos columpios que me invitaron y vamos a ir a la tirolesa Alponza Que robo de plena que andamos en solutato Tenemos un nuevo video con Poncho de la que andamos y le vamos a festejar el cumpleaños de Osiris no hay el grillo pero aquí andamos, le voy a decir a Osiris que me maquille a ver qué dice a ver qué dice trajiste peluca no, así nomás pues parece que traigo peluca ya quiero que me maquille labial y todo no, labial no te planchó el pelo en primera te vas a poner el bloqueador solar ok, vete preparando nos voy a preparar acá en el baño me voy a poner el bloqueador solar aquí me lo voy a poner a ver, hey, ¿quién está en el baño? para, hey está regañando la chapita el grillo el grillo está regañando la chapita, pero qué chapita wey pues la chapita bocona a la taza hey, el grillo ah, sí está en el baño aquí se la pasa cargando el grillo todo el tiempo si, cinco horas me pasa en el baño por si se va bien ya salió ya me venía que es la chapita está meando, está meando pa' ah, está meando dice está meando estoy dando vlog me voy a maquillar los siris ah, neta qué color, qué no, pues me viene y me mandó a echarme esta madre a ropa vale, pues me la voy a poner aquí voy a poner el teléfono y me voy a poner ¿todo el góndola? no, yo no porque uso la diésel pero, pero, cerca, no sé qué vamos a echarme todas las cosas vale, con labial no, labial no con la si te pintas tú, sí no, yo no ¿por qué no? dile a la raza por qué no porque no se me voltea ¿sí? se me voltea la tortilla a ver a ti, a ti a mí no ¿sí? ¿y por qué te vas a maquillar? ¿vas a maquillar el concho? bueno y te van a poner el tren ya te van a poner el tren ahí está, ya quedó siris a ver lo voy a llevar esto ya me eché en todas las cargas no, no, ¿quiste a pintar esto? nada, nada te está chacaleando ¿cómo que te quedas a maquillar? no, más la cara verga le voy a poner brillito nada más ha sido un hombre pues, un hombre sí, sí, un hombre de hombre pues y también le ponemos un bracito sí, ya me eché he bloqueado a ver ahorita vengo tú me dices cuando ya estés listo pues ya ahí vengo pues voy por algo acá abajo ¿qué piensas Dania? que me van a maquillar eres bien joto ¿eh? eres bien joto dice que soy joto pero no soy bueno pues aquí vengo voy a tomar algo porque tengo un verga al deseo a ver plebe ahora sí se ha llegado lo bueno ya me van a maquillar me aplaca pero por tantito Dania te vas a pintar y yo te voy a yo te voy a planchar el pelo sale pues ¿dónde me siento? aquí dale a ver me voy a planchar el pelo primero no, no, se da una pasadita aquí para que seamos calinados ¡ah! está caliente esta madre ¿qué creías que se planchaba fue? ¿qué? ¿qué perro? no soy experta ¿neta? yo no me planchó por el caso porque lo tengo enlace a ver ¿me van a tragar a ese? a ver sí pues más peina ella sí tiene gracias a mí mejor de este lado la verdad que el otro el pelillo planchado el plebe jota no va que no era hombre tu look soy de hombre yo no sé jota un look de hombre me iba de esto trae la frente aquí me la iba de esto a quitar con cera pero no no había cita con el compa que me la quita a ver Daniel lánzate ya se ya se puso el bloqueado ya se puso el bloqueado corre su polvo su polvito no correcto yo creo que sí poquitito aquí mamá a ver pues le va a picar el ojo aquí no hombre te pego no es de su color está más quieto bueno más quemado me dijo prieto estaba quemado pues a ver es que está helado es que está helado eh güey es bien chacal hidratante de labios y todo no es labial es que tienes los ojos bien raros este plebe me está diciendo raro es que estoy raro está raro el mono pues así me pinto yo que chacal eres mira es que esta madre se te secó y el cola está haciendo fila mira el cola también se va a pintar ahora le voy a poner polvo vale pues toda la cara todo parece que voy llegando de las motos es como ayer ya sé así vas a parecer le peinas la ceja se la peinas por favor no tengo ceja yo ah tú que culera mira no no que delicada eh así me pinto yo imagínate que pinte un amigo tuyo te pego un putazo se lo regreso ya está en la boca en el bigote ya se te va a manchar la camisa ¿de verdad? no no sé se te va a ir el cuello prieto y la cara blanca poquita va a estar el cuello no bien vamos a poner robo ajá bien hermosa ey esto es como vieja güey eh pues sí no como vieja ella es como vieja esto que no 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 te va a poner los labios de color no te va a poner hidratante sí le va a pintar los labios rojos ya sé que te pintas los labios ya estoy a ver déjame ver es que yo está bien así esto me lo pinto bien bien para chingada ya me está rascando erguer culera a ver ahí está así poquito a ver pues iba quedando más o menos a ver la ceja y el que tiene es daño así transparente el cejón se me antoja llevarlo con la muchacha que la saca con hilo ¿qué muchacha? ven ponle acá una que la saca con hilo acá los tres con hilo a ver espérate es con este fue que se mira pinche greña loco ¿para qué? esa madre se hicicala ay es bien culo pues yo no te he acostumbrado a esto y todos los sábados se pinta nomás que la gente no se pinta eso me va a ver a ver vuelta ahí está espérate falta el otro yo no voy a hacer pinta yo digo este nena por eso ya le puse este 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 sale mucho espérate ahí está ahí está ya quedé ya es todo no el hidratante ah falta todavía no hombre las mujeres se tardan como me ahora pintando por eso mira aquí está la cara tengo una vista para allá pintadito yo una vistita lo pino paso de lanza para allá ya se me está ya se me está acabando así que le tengo que te da miedo con lo que estoy haciendo tiene brillito esto ay no eso dije yo que la boca no no es hidratante lo tiene brillito ándale para que no tengas el seco porque se te ve en oscuro a verlo así tuve dale pues a ver río ya quedé a ver qué guapo este la boquita pues te falta para tu gente a ver yo creo que la gente si quisiera ver en el vlog que se pinte te la quitas al ratito si no ya me la voy a quitar nomás era pintarme ya pero la boca sale por píntala guapa el pelito ya lo tiene una diademita pon la diadema que te regaló se lo planché eso es cierto cafecito la letra te ves bonito a ver poncho es limpiecita así a ver pero esto para atrás este pelito no a ver a ver la boca la boca la boca es que casi no pinta esto a ver la ponchita haz de cuenta tu carnal a ver a ver usted pues jessica eres tú mira a ver a los hombres a los hombres guapos esto es cura a los hombres guapos saludos a todas las morras que miran los videos pero esto es cura y no no se la crean ellos no se la creen que tú no te la creen el que no la tiene que creer gente la neta mi respeto para los para los que les gusta todo este rollo pero a mi no me gusta pues pero pues la neta la pintura si la hace ya han visto que si le hace el paro si le hace el cambio el paro a la otra que seas protagonista de algún video pues te maquillen pero como hombre si como hombre esta bien esta bien pero si te miras que era bonita pues que era la ponchita vamos a ir para los columpios unos columpios que me invitaron y vamos a ir a la tirolesa al poncha como es columpio y como dijo columpio es que soy hijo tuyo igualito métete a la escuela lo que voy a hacer aquí hay unos conocidos nosotros y al cole ya le quieres tumbar la moto cole ya le quieres tumbar la moto ya plebe plebe pues ya me quité el maquillaje que andamos ya nos vamos la plebe esta me pintó pero para que le pagas el dedo al público pues que onda y pues ya no vamos a ir vamos a ir allá donde nos invitaron y pues ahorita les grabó pues aquí andamos y nos vamos mi compa dice que la va a reparar me voy a salir con él porque si no no hay peso estoy gordito yo pues así 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 No hay miedo, si da miedo ir aquí atrás Grillo, si quieres subir a ver que te suba A ver, le gustó el rollo aquí, se va a subir el grillo, dice que se va a subir, a ver, súbete pues A ver si no se caen ahora, lo bueno que yo no me caí Va reparadita la moto ya Bien paniqueado, bien paniqueado el grillo Se le ve la rayita de canela el grillo Aquí andamos en la casa de un camarada, dice que tiene un columpión, va Va compa, ¿cómo te llama? Luis Pablo Luis Pablo, aquí nos vamos a tirar ahorita Está bien grande, ayer me subí pero está de noche Aquí está ya, aquí llegamos, está entre los pinos Está entre los pinos, es este columpio A ver, agarra cola, agarra este columpio, me voy a tirar Este no Aquí me voy a tirar de una vez A ver, ten Mira guapo Sí, no pasa nada, mira la ponchera No me voy a querer bajar allá como anoche ¿Verdad que gusta? Sí, güey, está bien perro Me gusta este columpio a mí ¿Qué? Me gusta este columpio ¿Y tu vida? También Me gusta este columpio Me fui Agarra Agarra Los dos, los dos, los dos te vamos a agarrar Tú y yo Yo No, no No bajes las paredes, mucho ¿Tú vantas más para acá? Pues que no voy a arrullar el perro si se tira el perro yo lo agarraba y lo tiraba conmigo es que si no te puedes bajar no te bajes qué está grabando ve quitando la vida con el otro pie baja el otro pie para que quites diada no se habrá zurrado pavlor pavlor te arrastraste? en los brazos sí, me gustaba tenso bien tíos andados te están temblando las manos grillo si a ver? jaja 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 ah la mierda de polinesios está haciendo frio yo sé y aquí está el vídeo por por hoy todo aquí no más pico unas escamochonas aquí andamos y el vídeo me de mi compadre y el de la dania ramírez también aquí nos va a dejar el link abajo para que se salen los trabajamos